El mundo no será como quería Si no soy parte de él, ¿quién lo diría? No abandonaré todo lo que sembré Para que sientas que nunca es demasiado tarde Aunque diga que todo va a mejorar Aún así quieres quitarte la vida Siempre hay que intentar seguir con vida Donde se pueda revertir porque nunca es demasiado tarde Nadie nunca verá la realidad Y si algo anda mal, ¿quién lo diría? Yo ya abandoné todo lo que sembré Para que sientas que nunca es demasiado tarde Aunque diga que todo va a mejorar Aún así quieres quitarte la vida Siempre hay que intentar seguir con vida Tal vez se pueda revertir porque nunca es demasiado tarde Ya nada será igual El tiempo no volverá Nuestra vida no lo será más El mundo no será como quería Y si no soy parte de él Aunque diga que todo va a mejorar Ahora sí quieres quitarte la vida Ahora sí quieres quitarte la vida Tal vez se pueda revertir porque nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde Nunca es muy seguro Je m'a la verdad Después de estar todo Gracias por ver el video.